Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Bienvenidos al programa de esta noche. Un programa donde nos vamos a sumergir hasta lo más profundo de las entrañas. Vamos a analizar el más mínimo de los detalles de ese mundial de fútbol 2018 de Rusia. Bueno, si me conoces un poco ya sabes que no, ya sabes que todo lo contrario. Lo que pasa es que yo soy así, soy un cachondo. Y he dicho voy a gastar esta broma, pero nada más allá, nada más lejos de la realidad. Esta noche vamos a hablar, ni más ni menos que de la batería de electrolitos sólido. Y de esta batería ya hablamos así como el año pasado. Lo que ocurre es que me he encontrado varios comentarios de varios de vosotros. Donde ya me habéis dado el chivatazo de la última noticia, o mejor dicho de la última presentación de John Goodenough. Que no es otro que el creador de la batería de litio. Y que ahora anda detrás de esta nueva batería de electrolitos sólido. Y ha hecho una nueva presentación. Como digo, el año pasado aproximadamente ya hice un programa donde hablaba de este hombre, de John Goodenough. Donde hablaba de esta nueva batería de electrolitos sólido. Que concretamente será de cristal de sodio. Y bueno, hablaba ciertas cosas. Lo que había hasta el día del presente de ese año pasado. Pero ahora pues, lo dicho. Me habéis dado ese chivatazo. Y por lo tanto hay que hablar de esa nueva presentación que ha hecho este hombre sobre esta nueva creación. Y desde luego resulta de lo más interesante. Algunos de vosotros ya estáis al día del tema. De hecho me lo habéis contado. Me habéis dado ese chivatazo en comentarios. Pero algunos de vosotros pues no lo sabéis. Y para eso estamos aquí esta noche. Para ver al detalle que es lo que ha pasado. Porque ha pasado algo que no solamente es interesante. Sino que no hay precedentes en el mundo de la tecnología. En el mundo de las baterías. Y menos aún de las de última generación. No hay precedentes a lo que ha ocurrido en esa presentación de esta batería. Se podría decir que la batería de electrolito sólido. Podríamos llamarla la batería mágica. Por lo que ha ocurrido. Bueno y que tenemos en esta última presentación de esta batería. Bueno pues tenemos una batería de electrolito sólido. Que por supuesto tiene una mayor densidad energética que la de litio. Esto ya lo sabíamos. Que tiene una mayor vida. Pero hasta aquí resulta que no lo teníamos claro. Y resulta que según últimos estudios. Es una batería que soporta 23.000 ciclos de carga. Recordemos que la de litio anda en torno a los 1.000 ciclos. Aproximadamente. A partir de ahí no es que se rompa ni se funda. Pero digamos que ya no tiene unas prestaciones digamos óptimas. Bueno pues 23.000 ciclos con resultados óptimos. Es decir 23 veces la duración de una batería de litio. De momento ya tenemos aquí una batería muy muy potencial para el mercado del vehículo eléctrico. Si hasta ahora resulta que el vehículo eléctrico viene montando batería de litio. Y en la vida del vehículo pues tenemos que cambiar esas baterías ¿cuánto? Una vez. Dos veces a lo sumo. Pues resulta que estas baterías que dura 23 veces lo que la de litio. Pues no habrá que cambiarla en toda la vida del vehículo eléctrico. Con lo cual se hace ideal para este mercado ¿verdad? Ya nos encontramos ante algo bastante interesante. Baterías que durarán toda la vida del vehículo. Vale. Bastante interesante. Segundo aspecto. Densidad energética. Mucho mayor que la del litio. Por lo tanto ya tenemos que todos son pros. Electrolito sólido. ¿Qué significa esto? Pues significa que hasta ahora la batería de litio tiene un gran problema por tener un electrolito líquido. O sea no es el litio más el problema sino el hecho de que sea líquido en sí. Entonces digamos que tiene limitaciones. Limitaciones a nivel temperatura con el consiguiente riesgo de salir ardiendo. De explosionar. Para eliminar estos riesgos pues se tienen que potenciar bastante las medidas de seguridad. Para tener una batería segura. Una batería que es inestable pero poderla hacer estable. Poderla hacer segura. Sin embargo acompañan a esta batería de litio unas altas medidas de seguridad que por supuesto redundan en el presupuesto. Y en el coste y por lo tanto en el precio final que pagamos por ella. Vale. Pues tenemos una batería más segura. Mucho más segura. Electrolito sólido. Concretamente de cristal de sodio. Sodio cristalizado. De ahí que sea sólido. Bueno pues ya tenemos bastantes ventajas. ¿Verdad? Tensidad energética. Mayor seguridad. Mayor estabilidad. Mayor rendimiento. Mayor velocidad de carga y de descarga. Dado que al tener más estabilidad permite trabajar a mayores temperaturas. Y por lo tanto también se calentará menos con cargas y descargas rápidas. Todos son ventajas. Vale. Pero nos encontramos ante novedades. Vale. Además de todo esto resulta que se ha retirado el cobalto. El cobalto es un elemento. Es un mineral que se viene utilizando en las anteriores. Y que encarece. Encarece la batería porque es un mineral que tiene un precio caro en mercado. Y además cada vez más caro. Con lo cual al retirar el cobalto nos encontramos con una batería más barata de coste. Así que ya tenemos todas esas ventajas. Bueno. Todo eso más o menos ya lo sabíamos de anteriores repasos. Pero la noticia estrella de esta presentación consiste en que esta batería. Que como digo ha durado 23.000 ciclos. Manteniéndose al día. Pues resulta que cuanto más ciclos de carga recibe. Mayor densidad energética tiene. Mayor capacidad tiene. Si hablamos de vehículo eléctrico mayor autonomía. Pero no un poquito no. Aproximadamente cuatro veces. Es decir. Que si en un vehículo eléctrico tenemos para una autonomía de 300 kilómetros. Con una carga. Pues al cabo de unos cuantos ciclos. Que no sé cuantos porque no se especifica. Pero bueno. Unos cuantos. Vamos a poner en un par de años. Venga. Por decir algo. Tú tienes un vehículo eléctrico que te da una autonomía de 300 kilómetros. Y a los dos años de ir cargando esa batería. Esos 300 se han convertido en 1200 kilómetros de autonomía. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe. El equipo de Gudenoth no sabe por qué se reacciona de esta forma. Obviamente se trata de una reacción química. La magia no existe. Por lo tanto el misterio. El handicap. Como le quieras llamar. Está dentro de esa reacción química que ocurre en la batería. Pero el equipo de Gudenoth no sabe por qué ocurre esto. Se ha llevado a seis laboratorios distintos donde seis equipos de técnicos han hecho experimentos. ¿Resultado? El mismo. A mayor número de ciclos. Mayor capacidad tiene esa batería. Explicación de estos seis equipos de técnicos. La misma que el equipo de Gudenoth. No saben por qué ocurre esto. Pero ocurre. Al final ¿Qué opinan en la industria? Pues opinan que esto es una milonga. Que eso no puede ser. Que patatín. Que no puede ser. Es lo que dice la opinión popular en el mercado. Pero lo dice el equipo que está fabricando esta batería. Y lo dicen otros seis equipos que la han analizado. Se cuadruplica la capacidad a medida que le vamos dando recargas. Nos encontramos aquí con algo único hasta ahora. Con algo absolutamente nuevo. Algo que nunca había ocurrido en este tipo de mercado hasta ahora. Una batería cuanto más cargas le das. Cuanto más ciclos de carga. Pues lo lógico es que con el tiempo va perdiendo capacidad. Bueno pues gana y gana cuatro veces capacidad. ¿Cómo se come esto? Hasta ahora no sabemos cómo se come. Pero te digo la verdad. A mí personalmente si me dan una batería mágica. Y yo como el resto de personas me gusta saber el porqué de las cosas. Pero si me dan una batería mágica. Que funciona de esta forma. Pues te digo la verdad. Si no sé por qué lo hace pero lo hace. Pues tendré que comérmelo. La verdad es que no me importaría tener esa batería. Que con el tiempo cuadruplica su capacidad. Bueno pues desde luego era digno de comentar hoy aquí. La nueva presentación que ha hecho John Goodenough. Sobre su nueva creación. Porque desde luego no sé cómo te has quedado. Pero no hay antecedentes. El mercado de la industria por otro lado diciendo que eso no puede ser. Que es imposible. Pero los padres de la criatura. Diciendo que así es. Así que nos encontramos ante la batería mágica. Da igual. Lo que queremos aquí es que salga. Y una vez que salga nos da igual cómo lo consigue. O cómo lo deja de conseguir. Si es por una reacción química. O si es vaya usted a saber por qué. No sé cómo te has quedado ante la noticia. Desde luego como de costumbre. Te invito a que me lo cuentes más abajo. Y decirte que si has llegado hasta este canal. No te suscribas o suscríbete. Al final. La última palabra. La tienes tú. Buenas noches. Con Miguel Noche. Este programa se autodestruirá en 5 segundos. O no. ¿Quién lo sabe? Ja, 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 ja.